Hola amigos, en esta ocasión les voy a hablar de las monedas mexicanas conocidas como también, como les hice el video ayer de España, en este caso Jank Silver Mexicanas, y es en realidad también mi colección de monedas mexicanas de plata. Como les dije en el video de ayer de España, en el caso de las monedas españolas, este es el caso de las monedas mexicanas de Jank Silver, que se pueden conseguir en diferentes casas de antigüedades, casas de numismática, en todos los lugares donde en México se conocen también como tianguis, y se pueden conseguir diferentes monedas mexicanas de todas las épocas y todos los siglos, dado que la casa de moneda de México es la más antigua del continente americano, dado que data del año 1535, está a 14 años de cumplir los 500 años, y es una de las casas no solo más antiguas de América, sino más antiguas del mundo, con una enorme reputación, dado que México considera a la numismática y a las monedas como una industria, sumado a que México es el primer productor mundial de plata, y el segundo con las reservas mundiales de plata, o sea, el principal país con reservas de plata comprobada es Perú, y en el caso de México es el segundo en reservas y el primero en producción, que se comparte con Perú en segundo en producción y el primero en reservas. Las monedas que yo les voy a mostrar en este video son del siglo XX y algunas son más difíciles de conseguir y no entran realmente en la categoría de Young Silver, que son dos, después las demás sí se pueden conseguir y la mayoría de estas monedas son monedas que fueron circulantes o actualmente pueden conseguirse en circulación, pero son muy difíciles de conseguir en circulación dado que muchas de estas monedas de última tirada, o sea, del último cono monetario de México, que es el nuevo peso mexicano, a partir del año 1992, las monedas que eran de plata se les sacaba el centro de plata por justamente que su composición metálica de plata era más valiosa que su valor facial, las monedas mexicanas, gran parte de todas las monedas mexicanas de la historia, desde la fundación de la Casa de Moneda de México en el año, como les dije, 1535, son compuestas de plata y algunas son compuestas en oro, dado que México también tiene minería en oro, tiene grandes reservas de oro, por lo que muchas monedas y una de las más conocidas, que es el mexicano de oro de la década del 40, una de las monedas más hermosas de oro del mundo, funcionaba también y funciona en la actualidad como una moneda de oro de inversión, en este caso, las monedas que yo les muestro, muchas son monedas de plata de inversión, también conocidas como Young Silver, que también, como les dije en el video de ayer de España, también se puede considerar las monedas mexicanas como Young Silver, y en el caso mexicano, todavía con más abundancia de monedas de plata que en el caso español. Así que bueno, empezamos con las más antiguas hasta las más modernas que tengo. Las más antiguas son estas de aquí, que son de 20 centavos. Tengo dos ejemplares, esta es de 1906, el peso mexicano, anterior al nuevo peso, circuló entre los años 1905 y 1992, esta justamente es un año después de este cambio de cono monetario mexicano, que es del año 1906, es una moneda de 5 gramos de plata 800 del año 1906, y esta es del año 1911, esta es de 1910, me equivoco, creo, a ver, 1910, y es como esta de acá, con un peso de 5 gramos y un contenido de plata 800. Después tengo esta de 50 centavos del año 1921, que dice independencia y libertad, que es de plata 720, ahí podemos ver plata 720. Después continuamos con esta moneda, que es del año 1923, de plata 720, también con el canto parlante que dice independencia y libertad, acá podemos ver, Estados Unidos mexicano 720. Después la que sigue es estas monedas de acá, de la década del 40, el conocido, la moneda de 5 pesos, conocida como cautemoc, de 30 gramos, de plata 900, 5 pesos, una moneda muy valorada en México, con gran valor numismático, con canto estriado, y el águila sobre el nogal, con la serpiente, Estados Unidos mexicanos. Esta es una moneda muy apreciada en México, y en el resto del mundo, dado su hermoso diseño. Después seguimos con esta moneda de 5 pesos, también, del año 1953, con un peso de 27 gramos y medio, 27 gramos y coma 7, de plata 720, Estados Unidos mexicanos, con la leyenda, agricultura, industria y comercio, y en el reverso, la figura de Miguel Hidalgo. De la década del 50, saltamos a la década del 60, con esta moneda muy conocida, también, de el año 1968, conmemorativa por los Juegos Olímpicos, que se realizaron en la Ciudad de México, justamente en ese mismo año, Estados Unidos mexicanos, 25 pesos, plata, ley 720, con un peso de 22,5 gramos, y podemos ver su canto parlante, que dice el clásico Independencia y Libertad, y acá podemos ver Juegos de la decimonovena Olimpiada, México, 1968, seguimos con esta moneda de 100 pesos, de la década del 70, esta es del año 1978, de plata 720, con un peso de 27,7 gramos, y si le restamos el cobre del contenido de esta moneda, nos da, como dice ahí abajo, un contenido de plata pura de 20 gramos, canto estriado, y el diseño del águila con la serpiente en el nogal, pero con otro otro diseño, Estados Unidos mexicanos, y un hermoso nuevo diseño. Pasamos a esta, que no es una moneda, pero es una onza de plata pura de inversión, que tiene un peso de de 33,625 gramos, si le restamos el contenido de cobre, nos da 31,10 gramos de plata pura, canto estriado, y acá, como dice, casa de moneda de México, 1979. Pasamos a la década del 80, con estas monedas del mundial, conmemorativas por el mundial de México, de 1986, estas de 100 pesos, se acuñaron en el año 1985, Copa Mundial de Fútbol, y esta es de plata 720, con un peso de 31,10 gramos, es una onza de plata 720, y esta es una moneda de 25 pesos, del año 1985, también conmemorativa por el mundial 1986, con un acabado proof, y un contenido de plata 9,25, y un poco más de 8 gramos de peso. Estas dos no son Young Silver, dado que son monedas de inversión, acuñadas especialmente para este mundial, y no son monedas circulantes, sino que eran justamente conmemorativas por el mundial. Seguimos ahora con el cambio de signo monetario de México, con el año, a partir del año 1992, con las monedas de nuevos 10 pesos, 10 nuevos pesos mexicanos, tengo dos del año 1992, estas monedas tienen el centro de plata 9,25, y el aro de aluminio bronce. Como les dije, estas monedas, durante esa década, se les extraía el centro, porque el centro de plata era más valioso que su valor facial de 10 nuevos pesos mexicanos, que actualmente equivalen a alrededor de los 50 centavos de dólar, son el cambio a pesos mexicanos a dólar. Estas dos son del año 1993, también con el centro de plata, y esta es, junto con esta de acá, monedas de 20 pesos. Las monedas de 20 pesos tienen un peso de 16,9 gramos, casi 17 gramos, también con el centro de plata 9,25, y eran monedas que también le pasó lo mismo que a las de 10 pesos, se le extrajo el centro, porque eran más valiosas que 20 pesos, que su valor actual al cambio es de un dólar. Vale mucho más el contenido metálico de la plata que su valor facial. Acá les muestro que como la de la anterior, esta de conmemorativo por los Juegos Olímpicos de 1968, la diferencia que tiene es que tiene el aro de arriba del centro bajo y la hace, esa variante la hace numismáticamente más valiosa. Y acá está también de 10 pesos, 10 nuevos pesos del año 92. Tengo 3 de 92 y 2 del 93 de 10 pesos. Así que esta fue mi colección de monedas mexicanas de plata, Young Silver de inversión. Si les gustó el video me gustaría que leen like, que me dejen los comentarios todos los suscriptores y personas que me miran desde México cuáles de estas monedas tienen, si las tienen todas, si tienen algunas que yo no tenga, yo en los próximos videos les voy a mostrar otras monedas mexicanas de plata que no entraron en este video, que compartan el video y lo más importante que se suscriban a mi canal así el mismo puede seguir creciendo y le puedo seguir mostrando más videos de monedas, medallas, billetes, promociones bancarias, información de nuevos bancos digitales y demás. Para más contenido y consultas pueden seguirme en el Instagram del canal que es arroba Fernando Argento Monedas y si quieren que el canal crezca más me gustaría que miren las publicidades al inicio, al final y a veces en el medio de los videos. Nos vemos en la próxima hasta luego.